Ayer a las 9 de la noche comenzó a ingresar caudal ya desde la cámara de rotura en la conducción del plan maestro. Aproximadamente 11 de la noche ya estuvo ingresando el caudal a la planta de Carigán y luego de eso ya comenzamos a enviar caudal hacia las reservas. Jorge Herrera, director de la UMAPAL, afirma que incluso en las primeras horas de este lunes 15 de enero, el plan maestro de agua potable ya estuvo operativo. El sistema se irá restableciendo conforme cojan carga los tanques. Se prevé que hasta el mediodía toda la ciudad de Loja tenga agua ya. ¿El problema se solucionó totalmente? Sí, solucionamos totalmente. Desde el día miércoles tuvimos tres daños consecutivos. El día miércoles tres daños consecutivos, dos en las conducciones y uno en la transmisión sur. Eso se solucionó la misma noche de ese día. Luego enviamos nuevamente caudal desde el plan maestro y tuvimos dos daños más que fueron en secuela, lo que provocó que este daño haya demorado algunos días. Para esta noche, entonces, de acuerdo a este anuncio, ningún sector debería tener problemas. Estamos ya ingresando caudal hasta mediodía y ya tendría toda la ciudad de Loja. Por ahora, señala el técnico, no se puede garantizar que estos daños no se repitan. Ayer se hizo ya una plataforma un poco ancha para que podamos tener un poco más de seguridad. Se envió el caudal de una forma muy despacio, como se puede decir, para evitar golpes de ariete o alguna situación adicional. Estamos entrando ya a caudal, han pasado aproximadamente ocho horas y ya parece que estamos estables. Eso sí, en la conducción tenemos dos sitios que son extremadamente sensibles, que es Chirimoyo y Masaca. Se señala que se está buscando alternativas para que la ciudad no se quede nuevamente varios días sin agua. Estamos viendo algunos estudios, algunas alternativas. Una alternativa es hacer alguna variante, otra alternativa es colocar anclajes pilotados. Estamos viendo la mejor alternativa técnico-económica para poderla aplicar ya en el terreno. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.